Muy buenos días amigos y amigas de este mi canal en YouTube, La Cocina de José Elo. Tengo un apartado que también es La Cocina, pero es La Cocina Peruana de José Elo. Estoy sancochando aquí, cocinando aquí, hirviendo, cocinando unas papas o patatas, las cuales yo pelo y le echo un chorrito de vinagre y así me salen enteras y sin destruirse, sin aplastarse, sin reventarse. Quedan tal como yo los estoy colocando. ¿Qué es lo que me ahorro aquí? ¿Por qué lo hago así? Así me evito pelarlo y quemarme. Tengo aquí arroz blanco graneado, que está esperando ya. Ya saben que el arroz se hace dos tazas de arroz, tres de agua. Siempre su aceite y sus ajitos para que el aceite coja sabor. Más la sale, el arroz ya sale con sabor. Tengo aquí merluza en rodajas. Esta es la bolsa que he comprado. Merluza en rodajas de la tienda Hacendado. Bueno, de la marca Hacendado, pero lo venden en Mercadona. Estoy esperando que se descongele natural para sellarlo con cebolla y ajos, en un sofrito de cebolla y ajos. Sellarlo vuelta y vuelta y añadirle la pasta que voy a hacer ahora. Mira, ustedes saben que el perjil y el cilantro, o culantro, cilantro le llaman aquí en Europa. El culantro es esta hojita, pero como si fuera una sierra, un serrucho, afiladas, aserradas en todo caso. No afiladas, aserradas. Y estas, pues ya me vienen en un manojo que me cuesta alrededor de un euro. Noventa y pico céntimos de euro. Hierbas aromáticas, dulces, cilantro, origen España. No se consume mucho aquí, ¿no? No dice la cantidad. Así. Dice el mirador, no dice la cantidad por aquí, no dice la cantidad, pero este es el atado que viene, que yo prácticamente lavo porque no sabemos quién lo ha tocado. Viene este poquito de exceso de tallo y este tallo le da ese sabor, le da pasta también. Y hay mucha gente que utiliza solo las hojas y desperdiciamos este tallito tan verde que vamos a hacer aquí en la pasta. Hoy les voy a enseñar solo a hacer la pasta. Vamos a coger un puñado de perjil, de culantro, ¿por qué meto perjil yo aquí? Y vamos a añadirle de poco en poco en la licuadora. Ponemos bonita la licuadora y aquí le vamos a añadir un poco de sal, un poco de sal nada más, para que esté aderezo y medio limón. Esprimimos medio limón. ¿A qué no sabían ustedes eso? Vamos a licuarlo con aceite, aceite de girasol, aceite vegetal. Y ahora sí me van a dejar buscar dónde está la tapa. Un pequeño bien bonito. He lavado la tapa. Y ya voy a añadir un poquito de agua. Porque si no, no se va a licuar. Vamos a añadirle un poquito de agua. Y le iremos aumentando de a pocos. En algunos países, como Puerto Rico, usan el limón. Y además le vamos a añadir, que se me estaba escapando y lo tengo aquí en la cara, un chorrito de vinagre. Tinto o blanco. Cualquier tipo de vinagre. Más que nada, esto va a ser una especie de maonesa. Más que nada, esto va a ser una especie de maonesa. Vamos a añadir un poquito. Quiero exprimir más el limón. Porque yo como buen peruano, pues le saco el jugo a todo. Y el limón tampoco es que esté gratis aquí. entonces vamos a darle esa acidez que nos va a ayudar a con la mezcla del aceite hacerlo más pastoso esto lo puedes conservar en la cubitera de hielo y cuando quieras cocinar lo puedes ir sacando y a trocitos esto se utiliza no sólo en el seco de pescado de carne pollo cabrito no se utiliza para el arroz con pollo para el almohadito de pollo y para más comidas de la gastronomía de la gastronomía pero ahora sí y le añadimos más aceite quedará más como maonesa una especie de maonesa y muchas demás aceite vamos a seguir batiéndolo aquí mismo en este mismo voy a echar la cebolla los ajos para hacer el sofrito de este seco de pescado en este caso merlot vieron cómo queda se va despejando con se va despejando con el aceite bien ya tenemos pues es el aderezo de este seco y yo te recomiendo hacerlo conservarlo porque a veces compramos ustedes saben que en perú nos venden más por menos precio en otros países pues nos cuesta mucho conseguir culantro y otros de los ingredientes de la comida que usamos para la comida peruana hay que tomarlo en cuenta yo ahora esto lo voy a poner en un depósito para conservarlo en el hielo lo que me quede y como les dije yo aquí voy a hacer la cebolla y los ajos así que no voy a tener ningún problema indicarlo y así iremos cocinando nuestro sequito de pescado para el canal la cocina de joselo en el youtube mire que te da o el tip de cómo cocinar las patatas ya está ya está la patata y no sea no se han reventado miren cómo queda igualito como lo he pelado porque a veces nos cuesta pelar la patata a veces la pelamos y no sé si se quedan unos surcos ahí en la papa o la patata que se ve mal ahora le echo un chorrito de agua fría para lavar y listo el arroz pues ustedes han visto cómo lo he preparado en otros medios de la cocina de joselo arroz graneado que es importante es importante siempre compartir todo lo que hacemos hoy seco de pescado pero les he querido hacer la pasta del cilantro o culantro